La tabla en la cabeza 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 La Tata con la Cabeza La Guay María No hay maría Sobre el morro no se canza No hay maría No hay maría La tada, la tada, la tada, la tada No hay maría No hay maría Sobre el morro no se canza No hay maría 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.